cumpleaños feliz te deseamos a ti feliz cumpleaños princesa ay mamá y dónde está mi regalo mi teléfono mi niña tú sabes que la situación está muy difícil y que no sólo no alcanzó para comprar eso no podemos comprar el teléfono ahora en serio un pedazo de pastel con un atrapo de vela papá dónde está el teléfono que yo pedí leslie por favor mi amor tú sabes que no tenemos el dinero para comprarse un teléfono de esos carros que quieres mamá no sea tan conformista y tu papá que no haces nada para salir de la miseria leslie por favor mi niña mira lo importante es que celebremos tu cumpleaños compramos el pastel con mucho esfuerzo y así vamos a salir de esta pobreza que llevamos diario yo no quiero eso leslie por favor no se está mal agradecida mi niña mira este pedazo de pastel aunque sea poquito pues se lo compramos con mucho amor sabes que no tenemos dinero aunque vivamos en nuestra casa recuerda que es prestada así ustedes saben lo que yo hago con su querido pastel saben lo único que yo deseo es que se desaparezcan ahora quiero que se larguen de mi cuarto no lo quiero volver a ver más nunca larguen te estoy harta mamá mamá encontré la corona mamá pero qué pasa por qué estás así llorando leslie su hermana que no despecé el pedazo de bizcocho y lo tiró al peso qué mamá pero por qué ella hace eso pero sabes qué me va a escuchar a ver tú qué te pasa y a ver qué te crees para venir a mí así a mi cuarto no entiendo por qué tratas hacia nuestros padres sabiendo todo el esfuerzo que hacen mira vienen ellos muy emocionados trayéndote un bizcocho con color que tuvieron y bienes tú y lo desprecias así no entiendo como no valoras todo el esfuerzo que hacen por nosotras que bizcocho mira qué trapo de bizcocho porque trajeron y mira sabes que nunca han hecho nada para sacar a nosotros de esta pobreza yo estoy harta y lárgate que no creo ver a nadie quiere estar sola no porque tú no valoras el esfuerzo que hacen pero tarde o temprano te darás cuenta lárgate estoy harta de esta pobreza mi amor mira me pagaron el dinero que me debían en el trabajo incluso me dieron algo de más que bueno mi amor ahora sí vamos a poder comprar el teléfono que leslie quería para su cumpleaños que te parece bueno me parece buena idea mejor pero es que yo no sé qué teléfono que ella quiere bueno pues qué tal si le damos el dinero y ella compra el que más le guste bueno si sabes que yo también le hice un le compré un vestidito es muy sencillito pero podemos pues darle regalos juntos bueno pues mira tengo una idea lo que vamos a hacer esto leslie de verdad que no entiendo por qué tratas tan mal a nuestros padres cuando ellas hacen todo el esfuerzo por darnos lo que pueden mi amor tu papá y yo vinimos a traerte este vestido que te compramos mamá ese vestido está horrible no me gusta mi niña pero por qué eres así acéptalo reconocemos que esta mañana no pudimos darte el regalo que tú querías pero tu madre y yo hicimos un esfuerzo para regalarte esto eso no me gusta y yo nunca me lo pondré eso está horrible mi amor pero por qué no te lo mides después que te lo mida pues me imagino que te va no me voy a poner eso mi niña pero pruébatelo por favor ya porque sigues tratando así a nuestros padres pruébatelo no sabes si te puede gustar no me gusta y no me lo voy a poner no lo entienden pero si es tu color favorito en serio papá mi color favorito ni siquiera eso sabe mi amor míratelo si yo sé que después que te lo midas te va a gustar el vestido no y no que se lo mida a evangie que ella se pone todo lo mío que se lo ponga a ella regalaselo a ella no me gusta de verdad no lo vas a aceptar no no me gusta o sea que prefieres que se lo demos a si bueno si papá yo si me voy a poner ya que lo compraron billetes papá y son de verdad dame mi vestido suelta que tú no lo querías pero mi vestido es mi dinero pero no es suyo usted no lo quiso oh papá de verdad Lesslie compórtate compórtate pero es mi vestido ustedes no me lo regalaron estamos cansados de tratarte bien de darte todo lo que te mereces y tú sigues de inconformista por favor entiende pero papá es mi regalo por favor pero papá nada insistimos en que lo cogiera y usted no quiso así es que el vestido es de Evangie y por qué no me dijeron que tenía billetes lo hubiera tomado de una vez por favor dame mi vestido porque te dije que es mío o sea el vestido es de Evangie es que tú te vas a quedar sin nada feliz cumpleaños vamos amor estoy harta de esta mamá por qué por qué por qué tanta pobreza estoy harta de esta familia